¿Hasta cuándo, Rafa? Te vas a quedar toda la vida de contrabandista. Hombre, no, Maye, no, claro que no. Ya viste lo que le dije a la vieja Sara Teresa. Apenas consiga plata, pasé a una buena tierra y compré unas cabezas de ganado. Me retiro del negocio. Si es que antes no te has metido, volvió con las autoridades. ¿Y el pipe cuántos años lleva trabajando en este negocio y nunca le ha pasado nada? Ay, pero siempre hay una primera vez para todo. Bueno, ya me tengo que ir. Estos días tenemos muchas cosas de que hablamos. Eso es lo que hemos estado haciendo todo el día, hablando. Hasta mañana. Maye. ¿Qué? Hemos vuelto a ser novio. Todavía no he terminado de perdonarte. ¿Pasamos una respuesta? Para mí, sí. Perdón, Rafa. Pero si nadie nos está viendo. Las estrellas nos están mirando. Yo siento como si fueran los ojos de muchas personas. Maye. Dime la verdad. ¿Te estás interesada en otro? ¿En el hombre ese, el de las espuelas? ¿Y por qué me lo preguntas? Bueno, porque es la única razón que se me ocurre para que tú hayas cambiado tanto conmigo. Cada día que pasa, dejamos de hacer lo que éramos ayer. Hablaste como la vieja Sara. Hasta mañana. Hasta mañana. Son las mismas estrellas y no son las mismas para todo el mundo. Eh, qué silencio tan raro. Se diría que no pasa nada en ninguna parte. Si es lo que le gusta, ¿por qué no se queda con ella? No. Creo que sería algo íntimo. Por ahora. Feliz. ¿Es de plata? De novecientos. Me parece que este sería el regalo adecuado para una mujer joven y sola. Me quedo con él. ¿No desea algo más? No, no. Yo creo que con el espejo es suficiente. ¿Cuánto vale? Nada, por supuesto. No, hombre. Yo tengo entendido que su negocio es vender mercancías, no obsequiarla. Dígame. Dígame cuánto vale. Usted me ofreció su casa para mi fiesta. Es suficiente pago. No, no, Anastasio. Una cosa no va con la otra. Insisto, general. Creo que no voy a ganar nada discutiendo con usted. Lástima que usted no ingiera alcohol. Me quedo con él. Yo sé que a ella le va a gustar. Así espero que sea. Anastasio, ¿qué siente una mujer ante el regalo de un hombre? No sé. Nunca he sido mujer. Pero me imagino que habrá hecho muchos regalos a muchas mujeres. Solo a una. Ay, no me creo. Usted no tiene cara de ser hombre de una sola mujer. A ella le dije lo que le voy a decir a usted ahora. Que las apariencias son más mentirosas que las mentiras. Entonces, ¿ya le parezco un hombre enamorado? No. Entonces, usted tiene razón. Las apariencias engañan. Porque sí lo estoy. Lo que yo siento por desideria sabaleta es amor. Claro. No un amor rabioso de adolescente. No. El amor de un hombre sereno como yo. El amor de la soledad podría llamárselo. Oígame, Anastasio. Cuando se casó con Lucas Bogues, yo pensé que la iba a perder para siempre. Pero y su viudez. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Me devolvió la esperanza. ¿Usted se lo ha dicho a ella? No, no, no directamente. Pero yo sé que ella no ignora mis sentimientos. Cuando llegue el momento preciso, voy a pedir su mano formalmente. ¿El momento preciso? Acrono, es que está en su tiempo de luto. Insisto en que es una lástima que usted no beba, Anastasio. Con lo rico que está. Yo estoy completamente seguro que Alfonso XII, el papá de Desideria, verá con muy buenos ojos el matrimonio seguramente de su hija y yo. Bueno, ¿y por qué no? Además, tratándose de mí, creo que nadie se atreverá a hablar mal de ella por contraerse un anuncio, ¿no? Hombre, que va. Además, analicemos, Anastasio. Yo le ofrezco un apellido ilustre. Una seguridad económica, comodidades, tranquilidad, un futuro simpático. Sin problemas, compañía. Bueno, tal vez lo único que no pueda ofrecerle será joventú, pero... No. No, Anastasio, no. Creo que no hubiera sido el regalo adecuado, hombre. Que va, ¿no? Salud. Salud. No quiero saber lo que piensas de mí. Pienso que no quiero pensar. A ver si de esa manera esta noche no se acaba nunca. No es justo. ¿Qué? Lo que piensa la gente. Que la desaparición del marido convierte a la viuda en una muerte en vida, por joven que sea. Yo no puedo dejar de sentir, Pipe. Como tampoco puedo dejar de respirar, o de comer, o de reír, o de llorar. He vuelto a vivir, Pipe. Tú me has hecho volver a vivir. Te amo, Desideria. Esa es la palabra prohibida entre tú y yo. Hasta que sea el amor el que hable. Y no solamente el deseo. Quiero casarme contigo. ¿No has pasado suficiente tiempo para pensar en eso? Como estoy de medio bruto. La desaparición del marido no puede cancelar en una mujer joven sus deseos, sus ilusiones, su sensibilidad, sus ganas. Pero tampoco su prudencia. Hay que darle tiempo al tiempo. Nos volveremos a ver. La felicidad de esta noche se puede convertir en sufrimiento si se vuelve recuerdo. Yo te estaré esperando aquí todas las noches sin luna. Y cuando no vengas, sabré que has preferido odiarme. Yo nunca podría odiarte, Desideria, así te convirtieras en la causa de mi muerte. No habremos más de muerte, Pipe. El amor. El amor es como nacer. Y yo quiero nacer de nuevo. Sentir que estoy naciendo. Padre, señores. Mayor, ¿cómo estamos? Señor. La fiesta es un completo éxito. Te lo aseguro, no te va a fallar nadie. Gracias a usted, al general, ¿lo dices? No, no, no. Lo único que yo hice fue interceder ante algunos de los invitados. Pero vas a ver, si viene la vieja Sara, hasta eso va a ser un acontecimiento. Vamos a atender a los invitados. Ah, Simón, no te me vas a desaparecer, ¿oíste? Porque yo me quiero volver tempranito para mi casa. ¿Y eso? Definitivamente, Rafa no está invitado. Creí que ahora sí te iba a ver con corbata, hija. ¿Cómo está, madrina? ¿Y corbata por qué? Es para asistir a la fiesta. ¿No ves que es una fiesta de saco y corbata? Si yo hubiera recibido la tarjeta de invitación, la hubiera roto como pensé que usted lo iba a hacer. El general Ulises y el doctor José María se me pegaron como pollitos detrás de la cueca para convencerme de venir. Si yo estoy aquí es porque tengo obligaciones de viajar a mi estar con ellos dos, tú sabes. Ay, ¿por qué no trajiste a Matilde? Bueno, a Matilde yo la convidé, pero la familia estaba invitada a la fiesta. Ajá. Eh, Pipe, ¿qué hubo? ¿Y qué? ¿Y a Sara cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? Ay, como este tampoco trae corbata. Ya tienes compañía para irte para la pelea de gallo, ¿eh? Anda. Y a propósito de gallo. Ah, Simón, ¿qué pasó con los pollos que le prometiste a Rafa? Ah, ¿verdad, Simón? ¿Qué pasó? Esta es Simón. Ya no te acuerdas de nada, ¿oíste? Solamente está pensando en tocar el acordeón. Y no te me vas a ir con Rafa y con el Pipe, ¿oíste? Y me dejas aquí plantada. Vete para el carro y allá me espera, ¿oíste? Y ya regreso, permiso. Sí. No te me vayas a perder que tengo que contarte una cosita, ¿viste? ¿Y ese milagro, vieja Sara, usted en una fiesta? Tocó. ¿Sabes una cosa, Pipe? A mí no me gusta el tal Anastasio. ¿Cómo es esa cosa de andar sin caballo y con espuelas? Ajá, fíjese usted. Voy para la fiesta, ¿viste? Que le vaya muy bien. Vamos a llegar tarde y tú tienes la culpa, Maya. Eso no me gusta. Buenas tardes, don Emiliano. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Maya. ¿Qué hay, Rafa? Me alegro que le haya quedado bien el cinturón que le traje. Sí, es un cinturón muy bonito. Sí. Oye, Rafa, a ti no te invitaron a la fiesta. Ah, bueno, lo que pasa es que Socarraje y yo tenemos un asunto de negocio. ¿Y cómo le quedaron las medias a Lili? Ay, bien, Rafa. Sí. Sí. Rafa, te dejamos porque estamos un poco atrasados, ¿sabes? Maya, ¿podemos hablar un momentito? Ya lo alcanzó, papá. Bueno, pero se va un momento nada más, ¿eh? Sí. ¿Primera vez que te pones el regalo que te traje? Ay, que es muy elegante. Una vez, una ocasión. No, Maya, no entres a la fiesta. Pero si ya estoy aquí, Rafa. Dile a tu papá que te sientes mal, que estás enferma, que te duele la cabeza, la barriga. Cualquier cosa, pero no entres a la fiesta. Mira, no puedo hacer eso, Rafael. Yo me gané mi buen regaño porque dije que no quería venir. ¿Y de verdad no querías venir? Eso le dije a mi papá, ¿sí? Ay, no tengo que ir. Bueno, pero por lo menos dime que me quieres. Mira, no me quiero meter en otro Lili que me regañen. Vámonos, vámonos. Están esperando. Rafa, hasta luego. Oye, ese es un fiestón, ¿eh? Invitó a todos los importantes y por lo que he visto, no le falló ninguno. Fiestón. Ah, pues. Fiestón, si estuvieran los pelados del liceo aquí. Vámonos de aquí. ¿A dónde? ¿Tú no querías hablar conmigo? Vámonos para otra parte. Oye, Rafa, mira. Vámonos para otra parte. ¿Cierto que es una linda fiesta, vieja Sara? Ni es una linda fiesta. Ni hay nada decente que tomar. Ay, pero si hay de todo. Menos ron. ¿Y por qué no tenéis ron? ¿Acaso es que el ron es de menos clase social que toda esa porquería? Le ruego me disculpe la falla, señora. Lo soluciono inmediatamente. No, 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 no se moleste. Seguro que el general Ulises mandó a esconder el ron en la cocina. Y yo sé dónde queda la cocina. Creo que no le simpatizo. No, lo que pasa es que la vieja Sara siempre es así con la gente que no conoce. Pero ya verá que cuando se conozcan mejor, se convierte en otra persona. ¡Anda! Pero si vinieron los Zabaleta. Ahí está Alfoncito XII y las señoras. Y de Sideria. Con permiso, Anastasio, voy a salvar. Anastasio. Qué gusto va a saber que la juventud de Valledupar disfruta a Beethoven, ¿no? El alcalde quiere hablar contigo. No sé de qué negocio se trata. Creo que anda por ahí. Ya mismo me salva. Anastasio, discúlpame. ¿Qué has pensado sobre lo de la casa? No he decidido nada. A mí me parece que una persona tan importante como tú no debería vivir donde Juan Arias, hombre. Tú deberías vivir en el centro de la ciudad, preferiblemente en el marco de la plaza. Eso te queda bien. Creo que seguiré su consejo. Gracias. Permiso. Claro. Oye, José y María, ¿tú sabes dónde puede ir? Esto era lo que yo andaba buscando. Oye, dime, ¿estás disfrutando de la velada? Hombre, dímelo. Sobre todo y gracias a ese dúo musical. Estupendo, ¿verdad? Porque tú también lo disfrutas, ¿cierto, linda? Sí. Vaya, hija, ¿qué te pasa? Te noto así como medio triste. Bueno, te tomas una copita. ¿Quieres que te... Tomarte una copita de algo suavecito? Bueno. A. B. A. A. Ahí está la vieja Sara creando no sé qué lío. Vamos a ir a ver de qué se trata antes de que acabe con la velada. Vamos. Espérame, Maya, ¿eh? Espérame. Pero esto sí es el colmo. ¿Me estás oyendo, Ulises? Bonita fiesta. Sin ron. Son Jerez Amontillado de Sanlúcar de Barrameda, en España. ¿Le gustará? Gracias. Las apariencias la hicieron pensar mal de mí. ¿Por qué fue a verme aquella tarde? Yo no fui a verlo. Déjame pensar que sí. Esta vez no se lo aceptaré si me lo devuelve. ¿Qué hay, Matilde? ¿Qué hay de Siberia? ¿Y eso? Bueno, el general Ulises convenció a papá que no estaría mal visto venir a la fiesta. Y él se encargó de convencerme a mí. Bueno, ¿y a ti te pasa algo, Matilde? No, no me pasa nada. ¡Qué abanico tan lindo! Muéstramelo a ver. De verdad que está muy lindo. ¿Dónde lo conseguiste? Por ahí. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!